Haribol, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos en el Vaya Naraharsha, el secreto confidencial de la práctica de la meditación en conciencia de Krishna. Dice, Oh veleidoso, en sánscrito significa chapala, oh serpiente de las pastorcitas de vaca, haz el favor de irte de aquí, ladrón de esposas ajenas, no te necesito, regresa al lugar de donde viniste. Krishna escucha aquello y hace como que se va. Pero entonces Sri Vri Savanunandini Radha piensa que su pranata, su objeto de adoración, se ha ido y suplica. Oh único océano de misericordia, sé que soy ofensiva, pero tú eres un océano de compasión y tu corazón es muy suave. De modo que dame tu asociación, Darza. Te lo suplico, oh amado Ramanna, tú estás siempre jugando conmigo, por favor regresa a tu bosquecito llamado Kunya. En su mente, ella comprende que Krishna ha regresado de nuevo. Absorta en ese pensamiento, alarga los brazos para abrazarlo, pero no puede. Entonces vuelve a la conciencia externa y exclama llena de angustia, oh dicha de mis ojos, na ya na vira na. Oh tú que das placer a la vista, mis ojos tienen sed de tu asociación, de tu Darza. Ay, ¿Cuándo aparecerás ante mis ojos? Y así Simati Rarani, en su sentimiento de éxtasis amoroso total, exclama estas cosas maravillosas ante Krishna, experimentando diferente sensación del sentimiento de separación vipralama. El Sikrishna, Karnamrita, en el Sikrishna Karnamrita, o en el Krishna Karnamrita 68, se describe una visión interna, esta purti darsana de Krishna. ¿Es ese cupido, o es un reflejo de dulce resplandor? ¿Es la personificación de la dulzura, o el néctar que la vida, le da vida a los ojos de su amada? ¿Es ese, el amado que suelta, mi trenza, el amor de mi vida? ¿El joven Krishna, que se ha manifestado, ante mis ojos? Cuando sí Krishna desaparece del raza lila, de la danza de placer, que realiza con las gopi, las pastorcitas de vaca, las gopi entona una, un conmovedor canto, o kirtan, lleno de sentimientos de separación, en ese momento Krishna, que es manmatá manmatá, el que confunde la mente de cupido, aparece ante ellas. En el Srimapagavatam 10.32.12, el Azucar de Vagoswami, describe la hermosura, de esa incomparable forma de Krishna. Krishna apareció, ante las gopis, o pastorcitas de vaca, con una sonrisa, en su rostro de loto. Llevando una guirnalda de flores, ropas amarillas, aparecía como si pudiera, perturbar la mente de cupido, que es quien trastorna, la mente de la gente común. Saurisi Krishna, que derrota, el propio cupido, aparece ante las gopis, o pastorcitas de vaca, al ver su belleza. Rata se queda asombrada, y se pregunta, ¿es realmente Krishna, quien está ante nosotras? Confundida dice, a sus amigas, a las Sakis. Sakis, es ese, que está ahí, la encarnación de cupido, cuya forma, invisible, ataca, a todas las personas del mundo. Aquí la palabra, nu, que significa si, se utiliza, en el sentido de, en la lógica, o la razón, o el razonamiento, percibiendo, de nuevo, su dulzura, ella añade, sorprendida. Este cupido, no puede ser tan dulce, no será, un halo, de la dulzura, y la belleza, pero no, no es solo un halo, de la belleza, sino la personificación, de la belleza, ninguna otra belleza, puede, satisfacer, nuestros ojos, pero nuestros ojos, se sienten satisfechos, con esta, asociación, Darsan, de este, hermoso, personaje, Krishna, será el propio néctar, de la vida, pero el néctar, no posee, forma, es una, sustancia, sentida, únicamente, amigas, saquis, de modo que, no puede ser, el néctar, será nuestro, amado, el que afloja, nuestra, trenza, que ha venido, ante nosotras, por amor, y mirando, a Krishna, con determin, con determin, detenimiento, con detenimiento, añade, llena de gozo, amigas, saquis, es el amor, de nuestra vida, el bailarín, eternamente joven, navakishoranatavara, que da placer, a nuestros ojos, nuestro, pranakantá, en el sima, para batán, 10, 32, 12, da una descripción, del darsan, directo, de Krishna, o sea, de la asociación, directa, con Krishna, si Krishna, apareció, entonces, en medio, de las pastorcitas, de vaca, su rostro, de loto, lucía, una, suave, y dulce, sonrisa, de su cuello, colgaba, una guirnalda, de flores, silvestre, e iba, vestido, con ropas, amarillas, pitambara, cual era, la naturaleza, de su hermosura, esa belleza, roba, la mente, del propio, cupido, el cual roba, a su vez, la mente, de todos los seres vivientes, entonces, aquí, esto es, pura poesía, relacionada, al amor trascendental, de Radha y Krishna, y aquí estamos, deleitándonos, con esta lectura, y me despido, con el maha mantra, que es, son Radha y Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, york normananda, harry harry, vol, ¡Gracias!